¡Suscríbete al canal! Y su historia y aquellos que han jugado no lo han podido alcanzar Ahí el lugar de solo está su cuadra, la capilla pa' que quiera visitar Y sus dueños le pusieron el piloto y ya sabían que iba a volar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bot! 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 ¡Bem! ¡Bem gidinete! ¡Venidense, mi governo! ¡Échale peint� стар! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Se ganó a la monita ya por no ganes una llave muy ligera, fue su primera carrera. Así como despegan las avionetas no las abrían, las puertas le ganaban las prescientas. Se ganó al argelito ya sospechoso, también al jeque un caballo muy ligero. Y hoy se pone ya por Puerto Peñasco fue y le hizo un cochinero. Después una tercera llena el capitán con el bandido de amores y también el amarillo. De los mejores caballos de olegón que trajeron ese día pa' jugar en el bocillo. Y cuando se oyó el tronudo de las puertas los tres caballos volaban en la recta. El piloto cruzó la meta primero a punta en otra carrera. Y en los doscientos setenta le ganó a la reportera, a Cuscoa y a Puerto Santana ya ganaba otra carrera. Y también otro caballos que José quiso que comiera tierra. Y esta es la banda Regeneración viejo y su compa Luis Coyán. Ahí va mi compa treinta y tres, puro piloto. Aparraron una carrera pa'l trece de noviembre en Zaragoza y acerca de Pitiquito. Con el mejor caballo de la región, el picoso de la Calabruzó y restauro invicto. Dicen que había más de nueve mil personas ese día esperando la carrera. Pero cuando vieron entrar al piloto se voltearon las apuestas. Cuando tronaron las puertas y salieron el picoso se fue al frente tomando la delantera. El cheto muy seguro era el piloto, parecía que iba volándose por arriba y medio tierra. La gente del traste se quedó callada, a ver que aquel mono primero llegaba. El piloto fue y le ganó con tres pesos, no ocupó de la ventaja. Y así fue como el piloto aquel día le quitó lo invicto. También dejó muchas bocas calladas en Pitiquito. Y le va pa' mi compa treinta y tres y para su equipo. Y así despide el piloto y a mi presencia le mató tanto lo invicto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!